hola amigos hoy nos encontramos en la ciudad de valencia porque vamos a venir al festival de carne y brasa más grande de españa así que acompáñennos porque se viene bueno bueno gente acabamos de entrar y con la entrada nos venía una bebida así que elegimos coca-cola cero bastante sanos la entrada no salió ahí cada uno era un poquito más por algún impuesto de algo igual que la entrada de champions burger que tuvimos el año pasado que también estaba así hasta se va conmigo hola se va siempre mi compañero de viajes pero pareciera que todavía no arrancaron a la cocina si pareciera que todavía no no si por lo que estamos viendo llegamos bastante temprano o sea ni siquiera hay carne en la parte eso se ve bueno pero bueno 45 euros te viniste con la billetera más que eso es los 45 euros sino que quiero probar más cosas y con eso nos llenamos los dos ya que no servimos pero no servimos para esto siempre nos pasa lo mismo queremos probar muchas cosas pero nos comemos una sola cosa y ya nos llenamos imagínate que hoy me comí 5 alitas de pollo y ya estaba lleno acá tenemos gente a los compañeros uruguayos que están haciendo el asado como lo hacemos en argentina más o menos pero bueno más o menos lo ponemos así como está ahí y hacemos como un cordero gigante realmente yo supongo que será reglamento del lugar lo de no hacer con leña porque si no sería una humareda por todos lados ah puede ser eso no lo había pensado bondiola de cerdo y a ver cuánto está bondiola les pido 10 euros asumible bueno gente ya hemos dado toda la vuelta una preparación pero bueno yo lo estaba comparando con el festival al que fuimos de hamburguesas el año pasado que por ahí sí era en un estadio y tenía muchos más puestos quizás este es un poco más chico estuvimos viendo mucho uruguayo o sea gente de uruguay vendiendo carne también hay argentinos hay en todos lados de españa también bueno estamos viendo a ver qué vamos a comer de entrante yo quiero tacos se va dice otra cosa por ejemplo hay un chivito uruguayo que es como un sándwich de carne vacuna que está bueno que ya nos dieron de probar y le dije se va eso es un plato principal y me dice no no yo que de plato lo principal quiero un pedazo de carne así que vamos a ver qué comemos y acá nos vamos con 5 kilos más cada uno como les dije antes empezamos con el taquito ahora acá tenemos aquí ya melón y acá el taco pastor creemos le pusimos salsa, ave picante ponemos un poquito de limón estos nos salieron 5.50 cada uno no es barato pero bueno espero que sea bueno vamos a probar el otro este está más grande el primero o el segundo segundo plato del día que teníamos muchas ganas de probar pero resultó ser que es miren nos puso dos pedacitos de carne o sea que es esto no me gusta nada un poco más sale caro o sea sale como 8 euros bueno vamos a probarlo igual a ver cómo está encima esto está como no me gusta a mí así como mojado no era lo que esperaba está duro viste estafados tiene sabor a sándwiches que se armó antes de ayer decepción no hay atrás está nuestro último plato el tomahawk que tanto quería se va a la verdad que me da un poco igual porque no soy recontramante pero el que ve vídeos de carne y cosas ya sabía el corte 45 euros así que espero que esté bueno seguro que sí porque lo asa un argentino así que yo creo que la tiene un poco clara porque hasta ahí hace horas el pobre quiero justificar me nos vinimos de venir casi una está valencia para comer carne no me puedo ir habiendo comido un sanguchito dos tacos o un tan medio sanguchito un taco porque eso es lo que comimos cada uno estoy caliente y quiero comer un pedazo de carne me gusta rico para terminar un bombón porque si no el viaje de vuelta va a estar difícil que la carne todo dura al final no nos pedimos papas fritas porque si no no la íbamos a terminar menos mal la carne nos costó y ahora les cuento mis opiniones sobre este festival y la carne resulta que no nos pareció tan bueno como pensábamos que iba a ser primero el sándwich que ya les dijimos que no estaba bueno o sea tenía dos pedacitos de carne nos pareció como medio una estafa y nos dio pena porque la verdad que estaba caro y nos parece que no sé que no va a hacerlo así como con tan poca gana no sé la gente viene a comer y nos parece que debería hacer un poco mejor el sándwich para que se lleve una buena experiencia los tacos estaban buenísimos no nos podemos quejar la verdad volveríamos a pedir y con respecto al último pedazón de carne el tomas hock este que tiene un nombre muy especial no estaba tan bueno o sea les dije que sí en el momento parecía que sí pero después lo terminamos de comer y no estaba como en algunas partes estaba chicloso como que no se comía bien o estaba duro no sé y ese sí que era muy caro o sea bueno muy caro no sé lo que cuesta pero el plato más caro que hay en todo el recinto digamos no no hay otro plato que sea tan caro como esta carne así que bueno nos quedamos un poco así como no sé si somos nosotros que somos como más exquisitos por venir de donde venimos que comemos solemos comer mucha carne o si la gente no sé cómo era carne así acá y por ahí no le parece mala o sea no sé no sé no sé díganme ustedes a ver qué les parece somos muy exquisitos o no sé o es que se come así la carne y está buena yo prefiero que la carne sea algo que se pueda comer que se deshaga o que el corte este que era un poco más especial que sea un corte que esté hecho como con tiempo a la leña que estaba todo hecho al carbón entonces no le da el gusto ese a la leña al humo entonces también esto también la cago un poco del festival que estaba todo con carbón y los sabores son diferentes quieras o no así que bueno no sé si es que tampoco los dejan usar leña por el humo porque si no sería acá una humareda no lo sé tampoco sé eso así que si lo saben me lo dejan en comentarios y a ver qué piensan ustedes los leo y tendrían un festival así nos vemos la próxima comentenme y espero que les haya gustado ¡Chao! 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 ¡Chao!